El sujeto que usted ve en su pantalla fue intervenido por los propios vecinos de San Martín de Porres. Según indican, trató de robar una moto-taxi minutos antes, pero su escapatoria tuvo pies cortos. Según los vecinos, este hecho se logró dar al promediar entre las 5 a 5 y 30 de la tarde. A este sujeto finalmente lo sientan en este lugar, lo amarran con una soga y los vecinos toman justicia con sus propias manos. Una zona completamente desolada, a la altura de la avenida Sol de Oro, cruce con Paramonga. Cuadras más adelante, esta misma zona amaneció con un panorama aún más trágico. Rory Lozada Rojas, de 57 años, fue asesinado a balazos cerca de las 7 de la mañana. Cuando transitaba con su motocicleta. De acuerdo a información policial, se desconoce quiénes lo asesinaron. ¿Sí escuché? Sí escuché los disparos. Sí escuché los disparos, pero no. Entre sus pertenencias, peritos de criminalística encontraron esta arma de fuego. Según la información preliminar que pudo brindar la familia, el personal de seguridad ciudadana de San Martín de Porres, Rory Lozada Rojas trabajaba como coordinador de obras de construcción en el cruce de la avenida Venezuela con Fawcett.